Bueno, a los entrenadores no les gusta nunca que el portero sea la mejor figura del partido, ¿no? Pero claro, estamos muy contentos, muy felices con Seba. Yo creo que es un portero de otro nivel. No arriesgaría a decir que es el mejor de la liga, pero seguro que está entre los mejores, eso sí, lo tengo claro. Bueno, estamos muy contentos. Ahora tenemos que trabajar para que él trabaje menos. Es que le toque uno o dos y que ahí haga bien su trabajo. Ojalá pueda ser así, sí. Avi es un jugador de una categoría distinta, ¿no? Ustedes todos lo saben eso por todo lo que ha hecho acá en México. Por la calidad que tiene, por el manejo que tiene con el balón. Él es capaz de marcar la diferencia. Yo practiqué con él hace dos semanas, creo, creo que antes de Mazatlán. Que yo no le vi en este momento con condiciones para hacer 90 minutos. Y que ahí se tenía que hacer una parte del partido, lo mejor sería que lo hiciera el segundo tiempo. Porque ahí los otros están cansados y ahí puede marcar más la diferencia, ¿no? Porque ahí hay que tener más espacio, manejar mejor. Bueno, pasó eso con Mazatlán. Hoy él no estuvo tan así para marcar la diferencia, pero tuvo una gran oportunidad. Bueno, pensó que mala suerte que pegó a cara del portero porque fue con tanta fuerza que si se va a cada lado, acá sería gol. Pero eso también pasa en el fútbol. Así que es un jugador de una categoría distinta, pero ahí ya tiene una carrera por detrás, para decir así. El tema de la edad le gusta un poco y hay que saber trabajar con él, manejar las cargas de entrenamiento para que pueda, cuando esté en la cancha, marcar la diferencia con la calidad que tiene. Gracias.